30 millones de pesos mensualmente ahorrará el nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, luego de las nuevas disposiciones del gobierno federal y estatal al modificar la modalidad de pago de los maestros de la Sección 22, aseguraron analistas políticos. Fuentes señalaron que anteriormente los 81.300 docentes que integran el Magisterio Oaxaqueño recibían su pago quincenal a través de cheques por parte de 3.000 trabajadores adheridos a la Sección 22, quienes contaban con plaza en el Yepo y cobraban 5.000 pesos quincenales sin estar al frente de un grupo. Con las nuevas disposiciones que forman parte de la reconstrucción del Yepo, ahora los docentes cobrarán su nómina de forma electrónica, por lo cual la Sección 22 tendrá que desaparecer los 3.000 empleados que emitían el pago de forma directa. Después de 20 años de tener el control de la nómina magisterial, por primera ocasión la dirigencia de la Sección 22 no tuvo injerencia en los pagos, por lo cual más del 60% de la de los profesores cobraron su salario con tarjetas bancarias. Tras la implementación de esta modalidad, el director general del Yepo, Moisés Robles Cruz, aseguró que 3.000 tarjetas de débito no han sido reclamadas por sus titulares, por lo que podría tratarse de posibles aviadores.